La sección de bienes muebles del Consejo Nacional para la Protección de Antigua se hizo entregar la imagen del Nazareno de la Paz de San Antonio Aguascalientes, ya que desde abril hasta la fecha, son ocho meses, se les hizo una intervención, una restauración, y hoy se hace entrega al pueblo de San Antonio Aguascalientes. Arquitecto Norman Muñoz, conservador de la ciudad, Padre Juan Carlos de Altán, párroco de San Antonio Aguascalientes, comunidad del municipio de San Antonio Aguascalientes, bienvenidos todos. Tengo el honor de hacer la presentación de todos los trabajos de restauración que se le hicieron a la imagen. La imagen ingresó a la sección de bienes muebles el 29 de abril del 2014. El estado deterioro en que venía la imagen. Desajustes de gosnes en brazos, desprendimiento de base de preparación y capa pictórica. Todo esto en el rostro, torso, pies, párpados de ambos ojos, en los hombros y pies. La mala intervención de color en las palmas de las manos y dedos. La oreja izquierda y pestañas incompletas. El trabajo que esta institución realiza y que va en camino de la protección del patrimonio cultural del antiguo Guatemala y también de las áreas circundantes, en este caso de la comunidad de San Antonio Aguascalientes. Y cuando vemos este tipo de trabajo, entendemos el verdadero valor del patrimonio que estamos por ley encaminados a proteger. Creo que el taller de bienes muebles ha demostrado con su empeño y con su labor, un trabajo muy especializado. Padre, entonces, por favor, si usted es tan amable, para poder hacer la entrega oficial de la imagen. ¡Gracias! 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 Y entonces, me nombré a la mujer de toda la parroquia y espero que me guste. ¡Gracias! Contemplar a nuestro amado Jesús Nazareno de la Paz, encaranado y vuelvo a su belleza original con su rostro de paz, sobre todo con su humildad, que refleja después de largos ocho meses que se convirtieron en un tiempo muy largo de ausencia física en nuestra parroquia de San Antonio del Padre. Me había preguntado con María Magdalena si tú te lo llevaste, dime, ¿dónde lo has puesto para llevarme? Hoy nos lo hemos encontrado para llevárnoslo para siempre con nosotros. Gracias, Señor, por la espera. Fue muy larga. Agradezco al pueblo por comprometerse, al pueblo católico de San Antonio, su apoyo y compromiso en nuestra amada Iglesia, al Consejo Nacional de Protección de la Antigua, por resguardar y embellecer a nuestras amadas imágenes con su trabajo. Imploro la bendición sobre sus vidas y su trabajo y que el Señor les mantenga siempre sanos. Amén. Vamos, hermanos, pasen, 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 pasen. ¿Estás? ¡Gracias!